¿Ha dejado de existir el paganismo? ¿Se puede ser europeo sin reconocerse pagano? ¿Quiénes fueron los grandes nombres de la resistencia pagana? ¿Dónde están los paganos de hoy? A través de la conversación con un niño, el escritor Josep Carles Lainez, activo desde hace más de 20 años en la defensa del paganismo, explica de manera sencilla las principales características de esta fe. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com